PASO 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 LAVAR 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 AGRIO 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 CORTO 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 SECO SECO TEMPRANO 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 TIGERAS 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 Mira 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 Paso Paso Lavar Lavar Agrio Agrio Corto Corto Oso Oso Seco Seco Temprano Temprano Hacia Atrás Tijeras Tijeras Mira Mira Serpiente 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 Vegetal 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 Tiburón 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 pierna 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 fondo 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 mermelada 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 caramelo 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 Valle Gritar 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 Morir 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 Serpiente Serpiente Vegetal Vegetal Tiburón Tiburón Pierna Pierna Fondo Fondo Mermelada Mermelada Caramelo Caramelo Valle Valle Gritar 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 Morir Morir Llenar 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 Hervir 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 Victoria Abuelo 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 Genial 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 Espere 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 Estudiar 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 Enorme 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 Dormir 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 Fácil 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 Llenar 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 Hervir 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 Victoria Victoria Victoria, abuelo, abuelo, genial, genial, espere, espere, estudiar. Estudiar, enorme, enorme, dormir, dormir, fácil, fácil, fácil. Solo, solo, solo. Canta. 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 Bueno. 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 Saltar. 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 Sangre. 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 Temor. 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 Cazar. 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 Ratón. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sostener. 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 Solo. Solo. Canta. Canta. Bueno. Bueno. Saltar. Saltar. Sangre. Sangre. Temor. 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 Cazar. Cazar. Ratón. Ratón. Lo siento. Lo siento. Sostener. Sostener. Dulce. 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 Sombrero. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Brazo. 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 Sucio. 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 Abajo. 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 Flor. 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 Hornear. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Patata. 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 Dulce. Dulce. Sombrero. Sombrero. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Brazo. Brazo. Sucio. Sucio. Abajo. 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 Flor. Flor. Hornear. Hornear. A través de. A través de. Patata. 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 Pequeña. 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 Correo, 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 examen, 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 examen. Fuerte, freír, freír, freír. Zorro, zorro, zorro. Enfermera, enfermera. Enfermera, sobrina. Sobrina, sobrina. Agua, agua. Agua, agua. Comer. 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 Pequeña, pequeña. Correo. Correo. Examen Fuerte Freír Zorro Enfermera Enfermera Sobrina Sobrina Agua Comer 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 Cara 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 Excursión 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 Elefante 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 ver memoria 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 afuera 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 querido 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 pobre 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 por cara cara excursión 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 elefante elefante ver 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 memoria 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 afuera 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 querido querido Pobre Pobre Delfín Delfín Juntos 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 Presente 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 Tío 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 Caliente 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 Conejo 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 Volar 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 Bonita 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 Cuaderno Cuaderno Escribir 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 Scenario Escribir Escribir Lo Escribir Juntos. Presente. Presente. Tío. Tío. Caliente. Caliente. Conejo. Conejo. Volar. Volar. Bonita. Bonita. Cuaderno. Cuaderno. Escribir. Escribir. Escenario. Escenario. Oreja. 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 Botas. 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 Utilizar. Utilizar 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 Hueso 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 Leer 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 Perro 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 Mariposa 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 Madre 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 Delgado 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 Profesor 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 Oreja Oreja Botas 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 Utilizar 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 Hueso 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 Leer Ler Leer Perro Perro Mariposa Madre Madre Delgado Delgado Profesor Contar 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 Excusa 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 Redondo 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 Tratar 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 Pintar 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 Punto Llorar 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 Atrás 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 Cuchillo 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 Bolso 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 Contar 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 Excusa 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 Redondo 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 Contar Colomener Excusa Contar Marcos Cuatro Amстве Llorar Me gusta Contar Voltar Llorar. Atrás. Atrás. Cuchillo. Cuchillo. Bolso. Bolso. Torre. 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 Lento. 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 Limpiar. 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 Bajo. 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 Danza. 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 Familia. 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 Béisbol. 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 Pantalones Cambiar Torre Lento Grueso Limpiar Limpiar Bajo Bajo Danza Danza Familia Familia Béisbol Béisbol Pantalones 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 Anillo 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 Perder 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 Pasar 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 Amar 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 Agujero 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 GIMNASIO Cuello 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 Comprar 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 Anillo Perder Perder Pasar Captura Captura Amargo Amargo Agujero Agujero Llevar Llevar GIMNASIO 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 Cuello Cuello Comprar 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 Hambriento. 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 Ausente. 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 Llamada. 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 Pensar. 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 Tía. 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 Oficial. 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 Mano. 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 Deporte. 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 Escucha. 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 Dentista. Dentista. Hambriento. Hambriento. Ausente. 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 Llamada. Llamada. Pensar. Pensar. Tía. 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 Oficial. Oficial. Mano. Mano. Deporte. Deporte. Escucha. Escucha. Plata. 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 Gris. 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 Muy. 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 Barbero 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 Dibujar 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 Abuela 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 Leche 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 Jorar 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 Jeroe 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 Codo Plata Gris Muy Muy Barbero Barbero Dibujar Dibujar Abuela Abuela Leche Leche Orar Orar Héroe Héroe Codo Codo Sábrica 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 Enfermo 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 Pied 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 Jugar 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 Puente 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 Fumar 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 Débiles 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 Cuerpo 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 CEPILLO 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 Cometa, fábrica, fábrica, enfermo, enfermo, pie, pie, Puente, jugar, jugar, puente, puente, fumar, fumar, Débiles, débiles, Cuerpo, cuerpo, Cepillo, cepillo, Cometa, Cometa, Conducir, 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 Dar, 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 Descanso, 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 Plato Jalar 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 Sentar Sentar Regla Regla Esperanza 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 Pimienta. 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 Saber. 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 Conducir. Conducir. Dar. Dar. Descanso. Descanso. Plato. Plato. Jalar. Jalar. Sentar. Sentar. Regla. Regla. Esperanza. Esperanza. Pimienta. Pimienta. Saber. Saber. Bloquear. 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 Pato Seguir Seguir Rodilla Rodilla Amigo Amigo Movimiento 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 Cebra 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 Libro 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 Enojado 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 Bloquear 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 Pato Pato Seguir 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 Rodilla Rodilla Amigo 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 Odio 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 Movimiento 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 Cebra 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 Libro 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 Enojado 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 Aprender 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 Ayuda 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 Tortuga 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 Alabanza 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 Tenis Tenis. 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 Dedo. 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 Manzana. 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 Antiguo. 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 Chaqueta. 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 Bosque. 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 Aprender. Aprender. Ayuda. Ayuda. Tortuga. 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 Alabanza. Alabanza. Tenis. Tenis. Dedo. Dedo. Manzana. Manzana. Antiguo. 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 Panera. Chaqueta. Chaqueta. Bosque. 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 enfermos. Enfermos 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 Votar 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 Vestir 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 Hija 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 Cerdo 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 Golpear 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 Sueño 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 Sobrino 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 marrón 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 Sándwich 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 Enfermos Enfermos Votar Votar Vestir Vestir Hija Hija Cerdo Golpear Golpear Sueño Sueño Sobrino Sobrino Marrón Marrón Sándwich Sándwich Cuenco 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 Pollo 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 Músculo 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 joven secreto secreto borrador borrador carne de vaca carne de vaca carne de vaca ventoso 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 negro 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 músculo estudiante estudiante joven joven secreto secreto borrador 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 carne de vaca carne de vaca ventoso ventoso negro negro guardia 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 Voleibol Amarillo 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 Nariz 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 Ambos 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 Me gusta 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 Costa Efectivo Llegar 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 Matar 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 Guardia Voleibol Amarillo Nariz Nariz Ambos Ambos Me gusta Me gusta Costa Costa Efectivo Efectivo Llegar 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 Matar 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 Viaje 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 Hembra 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 Soplo Soplo Giro Giro Guay Sediento 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 Feo Feo Detener Detener Querer 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 Salvaje 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 Viaje Viaje Hembra Hembra Soplo Soplo Giro 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 Guay 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 Sediento 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 Feo 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 Detener Detener Querer 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 Salvaje 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 Pedir 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 Padre 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 Puerta Idioma Novela Ladrar 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 Permanecer Permanecer Otoño Otoño Falda 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 Malo 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 Pedir Pedir Padre Padre Puerta Puerta Idioma Idioma Novela Novela Ladrar 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 Nadar Malo, malo, después, 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 Jardín, 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 Completo, 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 Entender, 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 Visitar, 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 Decir, 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 Bomba, 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 Poner, 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 Después, 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 Jardín, Jardín, Completo, 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 Visitar, 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 Decir, Poner, Poner, Bombero 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 Cambio 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 Bien 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 Costoso 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 Lápiz 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 Boca Boca Pulgar 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 Caballo 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 Viva 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 Invitación 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 Bombero Bombero Cambio Cambio Piel Piel Costoso Costoso Lápiz Lápiz Boca Boca Pulgar Pulgar Caballo Caballo Viva Viva Invitación Invitación Paga 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 Disfrutar 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 Huevo Fresco 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 Otra vez Otra vez Otra vez Tomar Tomar Mojado 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 Camisa 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 Nublado 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 Triste 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 Paga 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 Disfrutar 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 Huevo Huevo Fresco 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 Otra vez Otra vez Otra vez Tomar 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 Mojado 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 Camisa Camisa Nublado 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 Triste 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 Cortar Pegamento 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 Necesitar 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 Necesitar, necesitar, crecer, 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 acuñar, acuñar. Acuñar, acuñar, ropa, 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 beber, 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 beber. Beber, beber, enviar. Enviar, enviar. Estómago. 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 Pez. 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 Cortar. Cortar. Pegamento. Pegamento. Necesitar. Necesitar. Crecer. Crecer. Acuñar. Acuñar. Roja. Ropa. Beber. Beber. Enviar. Meceita. Enviar. Enviar. Estómago Estómago Pez Pez Cabra 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 Rana 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 Empujar 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 Desayuno 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 Púrpura 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 Pecho 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 Amor 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 Hablar 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 Terminar 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 Terminar. Barato. 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 Cabra. Cabra. Rana. Empujar. Empujar. Desayuno. Púrpura. Púrpura. Pecho. Pecho. Amor. Amor. Hablar. Hablar. Terminar. Terminar. Barato. Barato. Ir. 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 Guisante. 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 Badminton. 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 Diente. 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 León. 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 Espectáculo. 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 Caminar. Caminar. Caminar Caminar Alrededor 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 Hombro 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 Gracias 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 Ir Ir Guisante 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 Badminton Badminton Diente 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 León León Espectáculo 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 Caminar Caminar Alrededor 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 estar hijo hijo valiente 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 ahora 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 rápido 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 hormiga 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 azul 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 responder 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 difícil 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 bicicleta 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 estar estar hijo valiente ahora ahora rápido rápido hormiga 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 azul azul responder responder difícil 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 bicicleta bicicleta fútbol 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 Tenedor Jefe 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 Correr 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 Vender 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 Programar 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 Cocinar 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 Comida 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 Tiza 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 Prisión 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 Fútbol Fútbol Tenedor Tenedor Jefe Jefe Correr Correr Vender Vender Programar Programar Cocinar 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 Comida 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 Tiza Tiza Prisión 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 Preocupación 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 jumpan 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 picar 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 escritorio 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 loco 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 alegría 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 frío 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 casar 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 alegre 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 Preocupación. Preocupación. Jumpan. Jumpan. Picar. Picar. Escritorio. Escritorio. Loco. Loco. Alegría. Alegría. Correcto. Correcto. Frío. Frío. Casar. Casar. Alegre. Alegre. Comprobar. 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 Pareja. 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 Águila. 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 Solo. 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 Claro. ¡Claro! 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Grande. 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 Ojo. 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 Mantener. 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 Corbata. 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 Comprobar. Pareja. Pareja. Águila. Águila. Solo. Solo. Claro. Claro. Pedir prestado. Pedir prestado. Grande. Grande. Ojo. Ojo. Mantener. Mantener. Corbata. Corbata. Hacer. 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 Lección. 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 Mentira. 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 Sonreír. 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 Almuerzo. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. alto 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 enseñar 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 recoger 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 clima 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 hacer hacer lección lección mentira mentira sonreír sonreír almuerzo almuerzo antes de antes de alto alto y 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 piso 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 risa 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 verde 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 reloj 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 orgullo 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 cura 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 cerdo 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 hen hen cocina cocina ven ven piso piso risa risa verde verde reloj reloj orgullo orgullo cura cura cerdo cerdo silla 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 imágen imagen 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 vaca 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 Puntuación 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 Nadar 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 Jarros 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 Aeronave 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 VIVIR 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 MENSAJE 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 SILLA SILLA IMAGEN 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 VACA VACA PUNTUACIÓN 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 NADAR 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 ARROZ Arroz Aeronave Aeronave Vivir Vivir Mensaje Mensaje Azúcar Azúcar Tener 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 Gato 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 Encontra 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 Detrás 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 Fortuna 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 Trabajo 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 Humano 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 Encontrar 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 Cena 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 Largo 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 Tener Tener Gato 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 Encontra Encontra Detrás Detrás Fortuna 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 Encontrar. Cena. Cena. Largo. Largo.